Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y hoy os traigo un vídeo informativo sobre el canal. Bueno, resulta que al acabar Final Fantasy 4, he decidido que no voy a ser yo quien elija la próxima serie, sino que vais a ser ustedes. Aunque ya tengo pensado otro Final Fantasy, pero para traerlo de una manera más especial. Así que os explico cómo iría la cosa. El primer juego que me gustaría traer es el Star Wars Jedi Academy. Sí, lo sé, un juego bastante antiguo de la época del 2000 más o menos, pero que a pesar de los gráficos que tiene, la jugabilidad es tremenda. Sinceramente soy un amante de la saga de Star Wars, como habéis podido ver en mis vídeos y ya sabéis. Si os gusta, me lo dicen o votan a los comentarios que vaya a poner. El segundo juego que tenía pensado era el Batman Arkham City. Sí, sí, el que dirá, pero Gerai, si lo sube todo el mundo, no lo voy a subir de la manera normal, voy a pasarme el modo difícil. Sí, tiene modo difícil, que los enemigos son aún más fuertes, te cuesta muchísimo más recargar energía y cosas así. Y la verdad, para darle una alicia entre el juego, prefiero pasármelo en difícil. Por supuesto, haré solo las misiones principales, las secundarias las haré fuera de cámara, ya que habrá que subir de nivel y esas cosas. El tercer juego que tengo en la propuesta, aunque hoy haya subido un episodio piloto, es el Pokémon Esmeralda o cualquier otro juego de Pokémon de la serie. Ya que es un juego bastante, bueno, es una saga que todo el mundo conoce, ahora diréis, Gerai, pero si está de moda. Vos en off, cállate, por favor. Vale, estará de moda y todo lo que querráis, pero no lo hago por la moda, sinceramente. Ya digo las razones del vídeo por las que lo hago y aparte, especialmente, este me gustó bastante. Y bueno, ya solo faltan dos juegos, aunque en realidad es uno. Y hablo nada más y nada menos de Final Fantasy V. Sí, este es el siguiente Final Fantasy que voy a subir, pero lo voy a subir en modo cooperativo. Estaréis diciendo, Gerai, los Final Fantasy no tienen modo cooperativo. Lo sé, pero más que un modo cooperativo es una carrera con Silkre, a ver quién se lo pasa antes. Por supuesto, me sé más o menos a los juegos, ya que es mi favorito y puedo pasármelo de mil maneras distintas. O sea, él no tiene la ventaja de que los personajes van por profesiones y es como el uno, vamos. Puedes elegir cuatro magos blancos, cuatro magos negros, cuatro magos rojos, cuatro invocadores y así. La verdad es que está bastante interesante porque sigue la trayectoria de los cristales como realmente la debería seguir. Y el último juego que fue el que más me caló, aparte del 5 en PS2, fue el Dragon Quest. El juego lo tengo en físico, pero lo grabaría con emulador, porque no tengo otra manera de grabarlo. Sería un juego bastante largo, es un RPG, bueno, en más o menos primera persona, tercera. Y tiene un par de alicientes como poder crear objetos a través de un pote, monturas, barcos. Depende de donde pongas tus puntos de habilidad, harás una cosa u otra. Y cosas así. Y bueno, esto es todo. Si tenéis algún otro juego que querréis que suba para el canal, por favor que no sea Slender, porque no pienso poner mi cara para grabar Slender. Bueno, lo que iba. Si tenéis algún otro juego que querréis que suba para el canal, me lo dicen y ya está. Simplemente eso. Así que espero que os haya gustado este vídeo informativo. Gracias por ver el vídeo. Visitar el canal y hasta el próximo vídeo.